Creo, a que sí, a que sí, aquí, 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 aquí Aquí y aquí Ahora pongo esto aquí ¡Una! ¡Dos! ¿Sabes qué? ¡Me voy! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos A un nuevo video El día de hoy Nos encontramos de vuelta Pues obviamente en Cubecraft Como que ya estás grabando mucho En Cubecraft, ¿no? Pues sí Pues sí, no hace falta que me digas Así que nada chicos Vamos a empezar con una partida de Ski Wars Ah, cañón, eso se ve bien pirata Así como que voy con el de la tienda Y luego, oiga, ¿me dan las papitas? Sí, bueno, ahí le van Bueno, ya Bueno, ya después de tanta tontería Vamos a jugar las partidas de Ski Wars Así normalitas Sin retos Sin nada O sea, así Pues para que vean Lo noob que soy Y todo ese rollo Así que nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Y Comencemos Con el video Hace bastante tiempo Que no grababa una partida Así Por los loles ¿Sabes? Hace siempre O sea, como que últimamente He tratado de buscar Así como que un tema Para joder Con Cubecraft Siempre he tratado Tratado de buscar un tema Pues para hacer un video Ya sea un reto Ya sea un texture Ya sea esta cosa Ya sea la otra Pero el día de hoy dije No No Mejor me voy a poner A grabar una partida De Ski Wars Así porque me da la gana Y ya está ¿Sabes? O sea No hay necesidad De buscar un tema Porque mis suscriptores Me aman ¿Verdad que me aman? Oiga ¿Verdad que sí? ¿No? Eh Bueno Yo Yo pienso que sí me quieren Si no me quieren Pues 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 yo sí los quiero Y mucho Así que nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Voy a Jugar O sea No Su madre ¿Qué pedo? ¿Qué? Inserte Música Troll Aquí ¿Eh? Te llaman el Mr. Troll ¿No? A ver Chicos Una cosa Otra cosa Otra cosa Es que tengo el barranic O sea A ustedes me ven así como que normal Y todo el pedo Pero es porque tengo un mod Para ponerme una skin Tengo el barranic Y todo ese pedo Básicamente por eso Pero no O sea Soy Soy totalmente Estoy totalmente escondido Ojo Ojo Que me tiras Pero no Toma tu troleada Estoy totalmente escondido Porque miren Escribo Eh Tom El que lo Lea Ven Soy HappyDress12 Puto el que lo lea Así que si lo leíste Pues Discúlpame Pero Pero ya eres puto Así que era A su madre Qué pedo De repente hay gente por mi espalda Y yo ni cuenta ¿Sabes? Yo ni cuenta Oye Ando como que muy lentito En esta partida ¿No lo crees? Porque yo 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 pienso Me diste con una bola de nieve En la cara Mira, mira, mira Tú no sabes con quién te metiste Perro Tú no sabes con quién te metiste Porque yo te voy a matar Ah Pensé que me iba a matar Porque tengo un corazón de vida Ah Gané Ah Pues GG Como que está demasiado fácil Ganar en Ski Wars ¿No? En verdad Me hace como carajos Gané la primera partida Pero nomás maté a dos personas Y eso porque era Uno porque era muy troll ¿Qué pasa? Y mis bloques Acá están Uno porque estaba haciendo trampas Y el otro pues porque estaba un poco distraído Pero pues GG ¿Sabes? GG Gané una partida Y pues tengo mejores estadísticas Que el día de ayer XD XD Hago algo A ver Y si agarro esta TNT A ver Y si agarro esta TNT Y Espérate Quiero esta TNT Ahí está Y algún cañón Se supone que ya se puede hacer cañones de TNT aquí ¿No? A ver Espérate 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 Con la tontería Voy a hacer una tontería ¿Verdad? A ver Espérate Esto aquí Si se puede con esto ¿Sí? ¿Verdad? Ok Esto sí Esto sí Perfecto No tengo cubo de agua Así mero No pues ¿Para qué necesito cubo de agua? Nah Así mero Espérate que se me atoró algo aquí Un gallo en la garganta Está aquí Está aquí Y si no mal recuerdo A ver Tengo seis Uno, dos, tres, cuatro Cinco Creo que sí se arma Ahí creo Creo A que sí A que sí Aquí, 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 aquí Aquí y aquí Ahora pongo esto aquí Una, dos ¿Sabes qué? Me voy Espérate, espérate ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Eh No Todavía no llego a los diez minutos No, todavía no me voy Todavía no me voy Todavía no me voy ¿Cómo? ¿Eres tonto? Sí Según yo dice Podía hacer cañones de TNT Y morí Y Pues Y bueno chicos Yo creo que Eso de los cañones de TNT Como que todavía no está disponible Aquí en Cubecraft ¿Verdad? Bueno Hasta donde yo sé Y comprobé Creo que no Creo que no Algún día O sea Ahorita Terminando este video Voy a tener que mandar un mugre reporte A los foros de Cubecraft Diciéndoles que ¿Por qué son tan mala gente? Y ponen eso de los De los bloques O sea ¿Qué pedo? ¿Sabes? Llevo O sea Yo pensé Yo dije Cuando pusieron Unos tres días máximo Y ya lo arreglan Y no Ya llevo como un mes ¿Sabes? Y no hacen nada Oye tú men Tú Por favor Aguacándola Que yo estoy jugando ¡No! Easy No soy tóxico No soy tóxico XD Espérate Ahí hay un vato Así en tu puente Pero Yo no tengo manzana Ah mira Agua Tengo Bueno Así mero Así mero voy a ir ¿Para qué necesito Una manzana de oro? Mejor me como un pescadito Y ya está Con eso tengo ¿No? Con eso tengo Aquí cayó un tipo O sea El vato se me hace Que se cayó ¿Verdad? Faltan O sea Ando como que jugando lento Porque pues hoy Tengo ganas de jugar lento No tengo ganas ¡Fua! Bloques por aquí Bloques por allá ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ay! ¡Ay cubo! Corte Ok chicos Corten ese gallo Por favor Ok chicos Estamos de vuelta En la siguiente partida Pero ahora sí Ahora sí voy a tratar De ser un poco más rápido Porque Me estás desesperando De que no quiten eso Pero bueno 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 Cube Cube Tranquilízate Cube Aquí Vengo a jugar Y a relajarme Relajarme No vengo a enojarme No No ¿Cómo crees? ¿Qué tú qué? ¿Va a saltar o qué? ¿Va a saltar o qué? ¡Eh! ¡Órale! ¡Órale compi! ¡Órale! Para tu casa Por favor Este vato O sea Viene a mi isla Así como si nada Y piensa que me va a matar ¡Ándalecito! ¡Ándalecito! Mira ese vato Es bien pro Mira Se me hace que ese de ahí Va a ser el último de morir El que se llama Fahir Ese va a ser el último de morir Van a ver ¿Eh? Van a ver No crean que Que es un noob Ni nada de eso Déjame Como lo bloque Sí Esto aquí Esto acá Es que yo vi Yo vi el video De las técnicas de Skyward De Q Y por eso sé jugar Skyward ¿Eh? No crean que Que me instale hacks No Son las técnicas De Q O de Skyward Sí, sí Sí, por supuesto Por supuesto Mira, ¿vieron? ¿Vieron? Farid Llama a todas las personas Hijo de su madre El Farid Ha de ser una máquina Una máquina Sexual Que diga La máquina de Skyward ¿Es el último? No No, espérate Espérate Mira, mira Vamos a la técnica De acá Y luego me lo hago para acá Y luego para acá Y hago 20, 30, 80, 45 Hijo de tu Espérate, espérate Espérate, espérate No, no, no No sale como que tenía pensado Esto para aquí Esto para aquí ¡Ah! Ahí está Gracias, gracias Gracias No estoy corriendo No No Es una técnica Fíjense, fíjense, fíjense Fíjense, fíjense, fíjense A ver si me sale Si no me sale, neta Por favor Denle dislike No se crean, eh No se crean No, no, no Denle dislike A ver, sáltale Sáltale, perro Sáltale Órale, órale Aquí te espero Ah, mugre Qué nena, ¿no? Qué nena que no salto Sáltale, perro Sáltale Sáltale Pero Ahí Ahí Ay Aquí en opciones Música Y ponerlo en 41 Así Y mira, mira Me voy a activar Su madre Espérate, espérate Que no controlo los clics Que no controlo los clics Espérate, espérate Ah, ahí está Tengo que abrir el inventario Que si no Que si no Esto Se descontrola Mira, mira Su madre Espérate, espérate Déjame Déjame lo controlo Déjame Déjame ver Quién viene por mí ¿Quién viene por mí? Se cayó ese vato Y el vato de acá también Hombre La proeza de aquí De Codecraft Está increíble Mira, ese vato También se va a caer ¡Pum! Y mi flecha ¡Pum! Y mi ¿Qué es? ¿Qué pasa con mi flecha? ¿What? Fíjate, fíjate, fíjate ¡Otra vez! A ver ¿A dónde se da mi flecha? ¿Qué pedo? No, pues quién sabe De verdad Bueno, bueno Voy a dejar de hacerle Tanto show Porque ando aquí Manqueándola súper mal Pero ya Van a ver Van a ver el cubo El cubo Que era antes Es que antes era un probazo Acá a niveles internacionales Me decía El Huawei Me decía Oye, oye Cubito Es que me decía Cubito Porque si me decía Cubo Le decía No, no, no Ni caso le hacía Me tienen que decir Cubito Mira, mira, mira Ujo, jo, jo Esto ni Ni, ni ¿Cómo se llama? Ni Vegetta lo hace Ni Vegetta Hijo de su madre Yo el otro día Estaba hablando con Vegetta Bueno, ya Cubo Cállate por favor Estás haciendo pura tontería Bueno, sí Me voy a callar un ratito Bien, fíjense, fíjense Fíjense esta técnica Water drop No Escalera drop Wájense, wájense Ay, no me salió Espérate, espérate Otra oportunidad Otra oportunidad Espérate, espérate Esto, esto me tiene que salir bien Para que, para que Yancu es un pro Es un pro Espérate, espérate No me, no me des con la flecha Desgraciado No me des con la flecha Mira, mira Eh Lo vieron Lo vieron Eso es una escalera drop Espérate Déjame, me quito esto de aquí Y tú No tengo caña Pero, ¿sabes qué me importa? Me importa un carajo Órale Vete pa' tu casa Ah, ya gané ¿Vieron? ¿Vieron? Así se gana GG GG Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Me voy a despedir Con un compa Que tengo por aquí Eh Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta 777 En un video Gameplay Ya, es que Es que hablaba mucho Y pues me tenía que venir Más para acá Porque después hace spam De su canal Y lo hago famoso Así que nada, chicos Yo soy Cubo Si te gustó el video Deja tu like Deja tu comentario Y en dado caso De que eras nuevo O sea, si eres nuevo Y no has visto ninguno de mis videos Te recomiendo que veas Todos mis videos Bueno, si quieres ver No más uno Pues ve uno Pero Si te suscribes Te voy a querer Por siempre Por siempre De aquí Hasta el infinito Y más allá Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.